Ratificando su compromiso de colaborar con la formación cívica y la memoria política del país, la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile ha incorporado nuevos contenidos a su sitio web Proceso Constituyente, una sección especialmente creada para dar a conocer todas las visiones en torno a la elaboración de una nueva constitución. A través de nuevos segmentos informativos en su panel interactivo de inicio, se puede conocer de manera directa la lista de los candidatos y candidatas a convencionales constituyentes de todo el país y sus respectivos programas. También puede enterarse de todas las noticias relacionadas al proceso constituyente y acceder a una sección de videos con opiniones y seminarios que abordan diferentes temáticas relevantes para la discusión constitucional. Visite www.bsn.cl slash proceso constituyente. www.bsn.cl slash productivoteca.gib ImagEO.com